... Regresamos y estamos con el alcalde de Río Negro, Andrés Julián Rendón. Vamos a hablar sobre lo que llevamos hasta este año, las proyecciones para entregar en diciembre de este año que se cumple el primer periodo de gobierno, el primer año alcalde. Se nos va yendo el 25% de su mandato. Así es. ¿Satisfecho en materia de obras? Bueno, nosotros en materia de infraestructura encontramos unas herencias no solo con mucho enredo desde el punto de vista de avance físico, sino contractual y legalmente. Entonces, nos ha tocado dedicar buena parte de nuestro equipo técnico y jurídico a terminar esas obras, porque lo peor que le puede pasar a una comunidad es que no se terminen las obras que se están sufragando con cargo a los contribuyentes. Pero sí vamos a alcanzar a hacer unas obras con nuestro sello propio, el sello de esta administración, muy asociadas, por ejemplo, al tema de infraestructura deportiva, de infraestructura vial e incluso al tema de vivienda. Cuando usted sale a la calle alcalde, aquí que estamos en el parque, al lado de una de las grandes obras que se va a entregar muy pronto, ¿qué percibe de la relación de la gente con lo público a través de las obras? ¿Cree que a los gobernantes les miden su gestión por eso, por lo público, por las obras públicas? Claro que sí. Y esta, por ejemplo, esta del parque ha sido muy traumática. Primero, porque son dos obras. Una es, digamos, la que tiene que ver con la remodelación del parque, pero hay otra de la que la comunidad poco sabe, que es la recolección de las aguas lluvias a través de una supuesta tecnología que se llama sin zanja. Y esa tecnología implica que habrá un roto al comienzo, otro al final, para enterrar la tubería con maquinaria. Pero yo he dicho que sin zanja abrieron esos rotos, ¿cómo será que lo hubieran hecho mediante el mecanismo tradicional? Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es el problema que ha tenido ese contrato, que fue adjudicado en tres días. El 31 de diciembre fue cuando se firmó, se dio un anticipo de más de 2.500 millones de pesos. Hasta ahora los contratistas no han podido sustentar ese anticipo de 2.500 millones de pesos y son los mismos señores que llevan 15 años construyendo el deprimido de la 93 en Bogotá. Entonces, cuento esto muy rápidamente para ilustrar el tamaño de las herencias que nosotros heredamos. Entonces, esta obra del parque, por supuesto, ha generado mucha inquietud a la gente porque, digamos, fastidia el comercio, reduce las ganancias del comercio. El parque de Río Negro es un parque muy concurrido por la gente y, de todas maneras, se dificulta su ingreso, su salida y eso ha sido difícil. Pero, en general, uno percibe que a la comunidad le gusta mucho que la transformación cobre vida a través de las obras físicas que se hacen en el municipio. Hablando de lo que se va a entregar este año, hay unas que usted ya termina, que ya corta cintas y demás, pero hay otras que se empiezan en su administración y se van a entregar el otro año. ¿Cuál quisiera destacar usted, alcalde, de esas grandes, por las que la gente lo va a empezar a reconocer? Bueno, hay una muy importante que tiene que ver con la infraestructura de servicios públicos. Nosotros tenemos que invertir en los próximos 10 años, cerca de medio billón de pesos en acueductos, en alcantarillado, en llevarle agua de calidad a los hogares de la zona urbana de Río Negro, en tratar las aguas residuales que llegan a nuestros afluentes y a nuestro río. Ahí vamos a invertir en los próximos 10 años medio billón de pesos y en lo que resta nuestro mandato 200 mil millones. Esperamos que el año entrante arranquemos con eso. Y nuestro plan vial. Nosotros concebimos una intervención vial de más de 100 kilómetros de vía. Vamos a implementar ya el próximo año lo que son los primeros trazos, las primeras obras de ese gran componente de infraestructura vial que vamos a desarrollar y que yo creo que los rionegreros lo van a recordar mucho hacia adelante. Y hay obras grandes como esta que estamos viendo, que le va a servir a todo el mundo y son visibles. Y lo hemos mostrado ya en la ruta Río Negro, cómo va a quedar el parque principal de la ciudad luego de que esto termine. Pero hay otras obras que no son visibles y le llevan bienestar a la mayoría de la ciudad que vive, inclusive en la periferia. De esas obras que no son tan visibles, porque están enterradas, porque son acueducto, porque ya estaban ahí, se mejoran alcantarillado, ¿qué se tiene proyectado, alcalde, para arrancar prontamente? Bueno, además del tema de acueducto alcantarillado, que como decía hace unos minutos, va a implicar una inversión en los próximos 10 años superior al medio billón de pesos, está todo el tema de los mejoramientos de vivienda. Por ejemplo, mejoramiento de vivienda rural, como lo queremos hacer nosotros, con mejoras de techos, unidades sanitarias, cocinas, etc. Es un mejoramiento que solamente da cuenta esa inversión, quien sea el beneficiario, pero va a ser una inversión muy importante, no solo por la calidad del mejoramiento, sino por el número de beneficiarios que vamos a tener. También las viviendas nuevas. En este momento, el Consejo Municipal discute la incorporación de nuevo suelo rural al casco urbano de Río Negro, al sector urbano de Río Negro, para habilitar la construcción de unas 4.000 viviendas de interés prioritario. Eso es un volumen grande, para que tengamos una idea de ese volumen, por ejemplo, en los últimos 12 años, en donde se han hecho 500 viviendas de interés prioritario. Pero además, quien siente de manera fea, siente esa inversión, es el beneficiario. Entonces, esas obras que son voluminosas, pero que finalmente tienen un beneficiario individual o una familia, a veces no son tan visibles como las que son de criterio y de consideración pública. Oye, alcalde, ¿le da algo de temor a usted, sabiendo que es un periodo corto, que los presupuestos son limitados, ser arriesgado con la obra pública a gran escala que usted está haciendo? ¿Es que usted está haciendo cosas que no las hace en ciudades como Medellín o Bogotá, el aeromóvil, por ejemplo, los intercambios viales, la gran cantidad de vivienda? ¿Tiene algo de temor en eso? Bueno, no porque, digamos, lo hemos concebido muy bien, lo teníamos en la cabeza de tiempo atrás. Yo le pedía mucho al señor que me diera esta oportunidad de servirle a Río Negro, precisamente para buscar adelantar todas estas cosas, porque creo que Río Negro es un municipio que había acumulado innecesariamente unos déficits muy grandes en infraestructura vial, de servicios públicos, en vivienda. Aquí hay 13.000 familias sin casa, 25 años sin hacer grandes intervenciones en el tema vial, 20 años sin resolver los problemas de acueducto alcantarillado. Pero la gran ventaja de Río Negro es que este es un municipio que tiene con qué resolver los problemas. Aquí hay una ciudadanía activa, aquí hay una ciudadanía que paga los impuestos oportunamente, es un municipio con un desarrollo muy vigoroso. Fíjese que nosotros doblamos el presupuesto que presentamos para el 2017. Nosotros, por ejemplo, aquí se presentaba siempre un presupuesto de 180.000 millones de pesos, más o menos, y el de nosotros son de 376.000. Y aquí la prioridad era ganarse el premio fiscal. Entonces presentaban un presupuesto de la mitad de lo que ya sabían que iban a recaudar para restringir el gasto y mantenían guardado en el banco 100.000 millones de pesos. Ayudándole a los banqueros, sí. Ayudándole al banquero y no resolviendo los problemas de la comunidad. Entonces nosotros cambiamos las prioridades. Yo he dicho en muchas ocasiones que a mí el premio fiscal que da Planación Nacional me tiene sin cuidado. No me importa. Es decir, si no me lo gano, creo que me da cuenta de que estamos haciendo bien la tarea porque para mí la prioridad es la inversión en la ciudadanía, en la gente, en resolver los rezagos tan grandes que tenemos en infraestructura, básicamente. Por sus obras los conoceréis. Se ha dicho desde hace muchísimos años. El alcalde Andrés Julián Rendón lleva un año de gestión y viene transformando esta ciudad como lo hemos visto en este programa. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Carlos Andrés. Y nosotros nos encontramos en una semana más para seguir descubriendo las maravillas de Río Negro. Soy Carlos Andrés Pérez. Les deseo una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.